Estimados alumnos, bienvenidos a esta cuarta sesión de la Asignatura Realidad Nacional y Regional El Indigenismo y la Vida en la Amazonía A lo largo de toda la costa y los Andes centrales de América del Sur se desarrollaron muchísimas culturas Caral, Chavín, Lambayeque, Paracas, Chachapoyas Los Chancas, Huancas, son algunas de las tantas culturas que han florecido en lo que actualmente es el país llamado Perú Desarrollaron arquitectura, desarrollaron tradiciones, desarrollaron lenguas distintas Es así que en el Perú actualmente tenemos 47 lenguas que han podido sobrevivir y las mantenemos y las divulgamos, enseñan por medio del Ministerio de Educación Toda esta riqueza cultural que luego está también vinculada con la etapa virreinal del Perú nos da cierto valor agregado y diversidad en el aspecto cultural en el aspecto, por ejemplo, de la arquitectura, en el aspecto de la lingüística Por ejemplo, en turismo, hay zonas muy bonitas donde se puede ver una arquitectura de la época del virreinato o arquitectura incaica que hace que la zona de turismo sea única en el mundo por tener ese tipo de infraestructura O por ejemplo, cuando empresas como Microsoft llegan con sus programas al Perú y también quieren desarrollar su plataforma de Windows En el Perú hay cerca de 4 millones de personas que hablan quechua O por ejemplo, cuando hay marcas, algunas marcas conocidas en la actualidad que tratan de mostrarnos ese lado de las tradiciones peruanas de las tradiciones de los Andes, del idioma quechua de los valores de esa sociedad, de lo que se ha podido estudiar Entonces, ¿qué oportunidades de negocio podemos generar considerando estos aspectos de nuestra cultura? La arquitectura, el idioma, las costumbres Por ejemplo, si uno es estudiante de arquitectura ¿Qué tanto puede aprender y tomar de lo que se conoce de la arquitectura? Virreinal o de la arquitectura incaica o de otras culturas del país ¿Qué oportunidades de negocio podemos hacer? Por ejemplo, ofreciendo productos en quechua Ya que hay 4 millones de personas Hay un mercado de 4 millones que bien podría entenderte si tú te diriges a ellos especialmente en quechua Entonces, reflexionemos y analicemos ¿Qué oportunidades de negocio se pueden estar perdiendo? ¿Y qué oportunidades hay? Si podemos tomar en cuenta estas tradiciones esta cultura que vive en la gente pero que muchas veces no se atiende del todo Y muchas veces no se ofrecen productos o servicios por ejemplo, en idioma quechua o en idioma aymara o en idioma yánica a pesar que hay un gran mercado a pesar que hay un movimiento económico no se hace porque es un rezago que viene desde muchos años atrás Si ustedes se pueden dar cuenta muchas de las actividades que se dan en el aspecto cultural y tradicional en el país fiestas patronales, bandas, conciertos de música vestimenta propia de la zona todo eso no es promocionado de la misma manera que si se promocionan por los medios de comunicación moda internacional o tradiciones o costumbres de otros países que también se aplican en el Perú pero todo lo que es a veces tradición propia de los pueblos de los andes peruanos o música o cultura o danzas están presentes pero no se les toma en cuenta y eso es un rezago de lo que ha existido en el Perú desde muchísimos años desde la época de la independencia porque no se le ha dado un trato igualitario al indígena al campesino y eso lo vamos a ver ahora en esta sesión siempre discriminado dejado de lado subvalorado todo lo que es su música sus costumbres su idiosincrasia siempre se le ha tomado como algo que no tiene valor como que no aporta a la nación y periodos de gobierno largos como la república aristocrática el enseño de Leguía hicieron casi nada por integrar a la nación físicamente y también por integrar a los ciudadanos no hubo una construcción de un país igualitario fue la élite de la costa ¿no? y separados alejados de todo lo que es indígena de todo lo que es los Andes alejarísimo de la Amazonía y no tuvieron una real visión de construir un país ¿no? la integración física y la integración de personas en el Perú se sigue dando hasta hoy es algo que no se ha terminado es un proceso que aún continúa no hemos terminado de integrarnos ya nos hemos integrado un poco más que en el siglo XX ese proceso continúa como estamos integrados ahora sabemos nos chocamos y conocemos quién es quién se chocan y se mezclan nuestras culturas y de eso nacen conflictos sociales porque hay distintas formas de entender el país de entender la peruanidad de entender los recursos naturales y seguimos en ese proceso va a llegar un momento en que estos conflictos van a tener que cesar vamos a tener que ponernos de acuerdo llegar a un punto de equilibrio y a partir de ese momento en el futuro recién podremos empezar a construir una sociedad y una nación peruana pero por el momento estamos en un proceso de construcción ¿no? y debido a que el indígena ha estado siempre dejado de lado desvalorado en cuanto a toda su cultura una de las primeras reacciones que va a haber se llama el indigenismo que se remonta a fines del siglo XIX después de la guerra del pacífico y tiene mucha fuerza en las primeras décadas del siglo XX y se va a desarrollar en el sur del país y sobre todo en Lima el indigenismo entonces es entendido como la construcción de una nueva identidad nacional es decir una identidad que también toma en cuenta al campesino al indígena y no solamente a la élite que gobernaba en ese momento ¿no? en las primeras décadas del siglo XX se tenía que tomar en cuenta todo el valor de la cultura que ellos tenían ¿no? aunque tuvo un inicio el indigenismo en la literatura ¿no? su influencia va a llegar a la parte política a la pintura a las islas sociales a la arqueología y a la medicina continuemos viendo de qué se trata y algunos representantes de esta corriente indigenista en el Perú el indio el campesino en los Andes ¿no? y las personas que vivían en el Amazonas ¿no? eran considerados como un rezago de la sociedad ¿no? discriminados ¿no? no eran tomados en cuenta y había mucho abuso hacia ellos ¿no? había mucho racismo el indigenismo por lo tanto es una corriente que surge ¿no? con fuerza en estas primeras décadas del siglo XX ¿no? y rechaza el racismo ¿no? rechaza el abuso de los damonales ¿no? la explotación del indígena y promueve más bien una propuesta de generar acceso a educación ¿no? a profesionalizar también al campesino ¿no? hacer que el campesino forme parte de las decisiones políticas también del país ¿no? algo que en esos años estaba vetado ¿no? entre los intelectuales que iniciaron esta corriente tenemos por ejemplo a Pedro Zulen a quien podemos ver en la imagen quien en 1909 va a fundar la asociación pro-indígena con el objetivo de hacer denuncias públicas sobre cómo eran tratados los indios ¿no? en distintas zonas del país en las haciendas y promover reformas también se creó el comité pro-derecho indígena Tahuantinsuyo fíjense en 1920 pero esta vez ya por indígenas ¿no? propiamente en en distintas comunidades del país entonces estas fueron las primeras instituciones ¿no? que trataban de hacer que se dé un trato más igualitario más inclusivo ¿no? a toda esta vasta población que estaba siendo dejada de lado por los gobernantes de turno y ante el problema del indio va a haber un personaje muy importante que le va a dar un gran respaldo y le va a dar visibilidad al indio y va a hacer que el problema del indígena del campesino esté en la discusión de la política nacional ese personaje es José Carlos Mariatti ¿no? que en la edición de la revista Amauta en 1926 ¿no? va a empezar a dar espacio a muchos jóvenes de clase media ¿no? muchos jóvenes de regiones del país que con mucho esfuerzo han podido terminar la universidad han estudiado una profesión ¿no? literatura o poesía y les va a dar espacio en esta revista Amauta para que puedan escribir sus artículos de opinión sus obras literarias su poesía ¿no? Mariatti que entonces tuvo esa gran visión y trascendencia de acoger a escritores como por ejemplo Luis Barcárcel Enrique López Albújar Ante Nororrego también escribe aquí Víctor Raúl Laia de la Torre poetas como Eguren o como Martín Adán ¿no? que van a ser figuras luego ya conocidos más adelante en el siglo XX todos estos escritores poetas también vamos a encontrar artistas como Zahual se van a proclamar indigenistas ¿no? indigenistas y van a formar parte de esta corriente como ven parte de la literatura pero va a tener influencia también en otros aspectos ¿no? como las ciencias sociales la política ¿no? también la arqueología la medicina ¿no? La revista Mauta va a tener 32 números y fíjense ustedes la portada ¿no? siempre sus portadas van a tener ¿no? una una visión bastante indigenista ¿no? muy cercana al indio la revista Mauta insta a escritores y artistas a tomar el Perú como tema pero el Perú completo ¿a qué me refiero? a no solamente tratar al Perú como Lima o la élite ¿no? o las regiones de la costa ¿no? donde había inversiones de la élite limeña ¿no? sino a tratar al Perú como un todo tomando en cuenta a los Andes tomando en cuenta a la Amazonía tomando en cuenta las distintas regiones a las tradiciones a la música a las distintas lenguas que había en el país en ese momento entonces tratemos al Perú completo a lo que es no sólo a una parte no sólo a la parte dominante ¿no? entonces la integración en el Perú es lo que se va a dar prioridad con la revista Mauta ¿no? esta integración no es occidentalizar al indio no es que el indio asuma el perfil y las características de una sociedad occidentalizada sino que mantenga sus tradiciones sus costumbres su perfil su vestimenta su forma de organización jerárquica ¿no? pero que se dé a conocer a Occidente y puedan convivir estas distintas culturas tal como son el objetivo es mantener la tradición incaica lo más que se pueda ¿no? se sabe que ya no es una tradición incaica pura porque ya ha habido mestizaje han sido más de 200 años de reinato entonces muchas cosas se han perdido pero el objetivo era mantener vigente esas tradiciones que no se pierdan ¿no? conservar mucho de los rasgos incaicos y eso lo llamaban integración lo que en términos y conceptos actuales podríamos decir la interculturalidad ¿no es cierto? es vivir distintas culturas manteniendo lo propio vivir en armonía en un mismo espacio geográfico eso es lo que proponían y a eso le llamaban la integración y es así como nace la corriente indigenista en las artes en 1911 con el redescubrimiento de Machu Picchu hacia el mundo por Hiram Birham va a ser que haya una revaloración de todo lo incaico y sobre todo va a dar mucho respaldo y revaloración a los cusqueños ¿no? ellos van a sentirse orgullosos de lo que en algún momento fue el imperio incaico y van a tratar de recuperar sus tradiciones ya con mayor orgullo ¿no? pero aquí hay un fenómeno interesante en el Perú se va a admirar Lima y todo el Perú y el mundo va a admirar por ejemplo Machu Picchu ¿no? la arquitectura la cultura incaica ¿no? pero en el Perú va a haber junto o de manera paralela a esa admiración por lo inca va a haber un desprecio por lo indígena y ese es un fenómeno interesante y extraño exótico ¿no? porque vamos a sentirnos orgullosos de lo que han logrado construir los incas este gran imperio en América del Sur de la arquitectura del oro del trabajo en oro de los quipus del quechua pero al mismo tiempo hay un desprecio por tratar con el campesino hay un desprecio por el indígena se consideran indígenas una persona que no tiene educación sin cultura que no aporta nada a la nación ¿no? por eso que también se va a preferir en los inicios del siglo XX migración europea para aquella población blanca y para que el Perú tenga un futuro cultural fuerte bueno entre comillas ¿no? dejando de lado a todo lo que es campesino e indígena entonces lo que va a demostrar el movimiento literario y artístico ¿no? es que hay vinculación son lo mismo los campesinos los indígenas de ese momento vendrían a ser los descendientes de lo que fueron los incas así que no habría que tener ningún análisis paralelo ¿no? tratar bien al pasado incaico y tratar mal o dejar al presente con el campesino ¿no? entonces el indigenismo lo que va a tratar es de hacer ver ¿no? de manera objetiva ¿no? que el indio es capaz ¿no? de muchas cosas tiene muchas virtudes tiene mucha inteligencia ¿no? y es cuestión de darle educación porque ya en el pasado fueron grandes ¿no? hay que volverles a dar educación hay que volverles a integrar a la sociedad para que retomen esa grandeza ¿no? y no se les excluya del sistema político económico social que había en el país entonces el indio se vuelve un tema de debate ¿no? la narrativa indigenista va a causar el sufrimiento que sufren los indígenas ¿no? en las distintas zonas del país y va a haber un rechazo al gamonalismo y a todo tipo de racismo y discriminación tenemos al gran tradicionalista Ricardo Palma que nos va a hablar sobre las tradiciones peruanas también nos habla sobre los anales de la inquisición de Lima que es otra obra interesante que escribe tenemos mucha información de Lima tradiciones costumbres ¿no? relatos que él nos da y había muy poca información de lo que ocurría en las regiones poca información de las costumbres de los mitos de las leyendas de las historias de amor que habían ocurrido en las regiones a lo largo pues de la época virreinal y a lo largo de la época republicana entonces la corriente indigenista va a mostrar toda esa información que hasta el momento no se conocía lo va a escribir va a hacer historias y uno de ellos es Enrique López Albuja de Lambayeque reconocido como el iniciador de esta corriente literaria indigenista en el siglo XX la obra por ejemplo más conocida de él es Matalaché 1928 ambientada en la costa piurana donde va a narrar el amor entre un esclavo mulato y la hija de un hacendado criollo en el virreinato ¿no? historias como esta de amor de traiciones culturas música anécdotas ¿no? son los que van a escribir para obtener información completa de cómo es el Perú comprender mejor el país en su totalidad otro gran representante del indigenismo es Ciro Alegría él nace en la región La Libertad ven de ser hijo de hacendados pero él se considera cholo serrano ¿no? son sus propias palabras de ese recuerdo de su infancia en la hacienda y de los relatos que va a oír entre sus amigos no es que van a nacer sus grandes novelas indigenistas las más conocidas La Serpiente de Oro 1935 Los Perros Hambrientos 1939 y El Mundo es Ancho y Ajeno de 1941 Otro grande representante del indigenismo es José María Argueas porque él a lo largo de todas sus obras va a denunciar los abusos la discriminación y el racismo que sufre el campesino en los Andes él mismo va a contar anécdotas de lo que sufrió cuando era niño por su madrasta ¿no? él nace en Andahuaylas y en todas sus obras se va a ver este país dividido en dos culturas la cultura andina que es de origen quechua ¿no? y la cultura occidental hispánica ¿no? que deben convivir pero que hay conflictos ¿no? hay muchos roces y están generando muchas heridas de mucho resentimiento social y Argueas narra todas estas historias por experiencia propia en la actualidad hay algunos intelectuales que consideran que José María Argueas no forma parte de la corriente indigenista porque tuvo acceso a plataformas a eventos y reuniones que eran propios solamente de la corriente hispánica digamos ¿no? sin embargo considero que José María Argueas por el hecho que haya tenido acceso a plataformas formales y haya estado cerca de otros literatos pero de la de la corriente hispánica no quita el hecho que él haya tratado y narrado temas del campesino ¿no? por lo tanto se le considera dentro de esta corriente indigenista aquí las novelas más conocidas Jaguar Fiesta Diamantes y Pernales Los Ríos Profundos El Sexo Todas las Sangres y el libro que estaba a punto de terminar y que lamentablemente se suicida en 1971 escribiendo El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo la corriente indigenista no solo se queda en la literatura sino que también va a tener una influencia en el arte y aquí tenemos un gran representante que es José Sabogal José Sabogal va a viajar por distintos países de Europa incluso va a llegar al norte de África y con todo ese conocimiento social de mundo ese recorrido que va a hacer afuera y con sus estudios también en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Argentina llega al Perú en 1919 fíjense a puertas ¿no? de de Lonseño de Leguía ¿no? a inicios de Lonseño de Leguía y él va a exponer una serie de obras bajo el título Impresiones del Cosco ¿no? sin embargo esta exposición va a ser muy criticada por la sociedad limeña no tomada en cuenta discriminada lo van a criticar a él por tomar y tratar temas andinos y no temas propios de la élite o del Perú formal ¿no? del momento entonces esto le va a dejar un sinsabor ¿no? por eso que José Sabogal va a ser parte de esta corriente indigenista también no va a no le parecen las críticas ¿no? por tratar temas indígenas ¿no? y él va a ser uno de los que va a hacer las impresiones de las carátulas por ejemplo de Amaut ¿no? ahí estamos viendo una fotografía junto con Walt Disney ¿no? recordemos que Estados Unidos implementó una política del buen vecino por esos años ¿no? para que se restablezcan y mejoren las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y todos los países de América Latina y todos estemos unidos pues en la época de la segunda guerra mundial es así que Walt Disney llega aquí a Perú y está en el taller de José Sabogal visita la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes en 1942 ¿no? y tenemos esta fotografía pues que inmortaliza ese momento y otro representante del indigenismo pero esta vez en la arqueología ¿no? es Julio César Tello Rojas que es considerado el padre de la arqueología peruana fíjense ustedes él nace en Huarochirí y su familia era quechohablante ¿no? él es uno de estas primeras generaciones ¿no? de jóvenes que logra estudiar en la universidad que logra destacar y fíjense es discípulo de Ricardo Palma gana una beca por Leguía y va a viajar a Estados Unidos para estudiar nada más y nada menos que en Harvard ¿no? y él con todo ese conocimiento adquirido en la arqueología ¿no? va a identificar distintas culturas a él le debemos por ejemplo la identificación y difusión de la cultura Chavín el descubrimiento de la necrópolis de Paracas ¿no? y también va a realizar excavaciones en distintos puntos del Perú por ello ¿no? se le considera como padre de la arquitectura peruana además que va a fundar el actual Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia que se encuentra en el Distrito de Pueblo Libre en Lima y donde él está enterrado no es parte de la corriente indigenista pero no quería pasar por alto el nombre de Martín Chambi Martín Chambi es un fotógrafo el espuneño el espionero de la fotografía de retrato pero tomando en cuenta aspectos biológicos y étnicos fíjense ustedes ¿no? las fotografías que tomaba Martín Chambi en el siglo XX él trataba de representar no solamente una persona dentro de un estudio sino también él trataba de representar a las distintas personas que vivían dentro de una sociedad por ejemplo aquí vemos ¿no? a el fraile ¿no? y a los campesinos o una fotografía muy difundida y muy conocida que es el gigante de Paruro ¿no? o fotos grupales al aire libre y Martín Chambi tenía un excelente manejo ¿no? de las luces del sol y la generación de sombras para poder tomar fotografías así es que Martín Chambi un gran representante también ¿no? de la fotografía de retrato con testimonio biológico y étnico en el Perú después de la primera guerra mundial el socialismo y el nacionalismo infundieron una nueva conciencia al indigenismo ¿no? el indigenismo como ven ustedes nace como una corriente literaria artística trata de integrarse en la sociedad mostrando lo que sufre el campesino tratando de generar conciencia sin embargo va a encontrar una férrea defensa de la élite del racismo de la discriminación y no van a permitir al indígena al campesino integrarse a la sociedad peruana va a haber una gran barrera que van a tener que sufrir toda la gente campesina indígena y recuerden que en 1930 en la década de los 30 van a empezar las carreteras ¿no? que son proyectos viales impulsados por Oscar Benavides y eso va a influir en que haya más flujo de personas que vengan de las regiones hacia la ciudad de Lima ¿no? pero estas personas en lugar de tener un buen recibimiento van a ser discriminadas dejadas de lado lamentablemente esa actitud ¿no? de esos años va a ser que el campesino el indígena y todos los que estaban a favor de cambios en la estructura social en el país radicalicen cada vez más su propuesta ya que no se ha logrado el éxito generando conciencia hablando dedicándote a las artes a la música van a empezar a tomar ejemplos de otros países ¿no? como la revolución cubana por ejemplo como el socialismo y van a considerar que esa es la vía para que finalmente sus reclamos sociales puedan ser tomados en cuenta y lamentablemente en el Perú y lo vamos a ver en las próximas sesiones esto va a derivar en posiciones más revolucionarias dejamos por un momento la corriente indigenista y pasemos a hablar también a cómo era la vida en la Amazonía ¿no? en estos primeros años del siglo 20 hasta entrado el siglo 20 en la Amazonía era un territorio vacío exótico desconocido ¿no? el único valor que veían en la Amazonía era los mitos las leyendas de que por ahí había una ciudad llamada El Dorado y podías encontrar oro entonces la Amazonía fue una región que inicialmente estuvo tuvo el interés de exploradores ¿no? de gente intrépida que quería encontrar oro y hacía expediciones para esa zona pero no había el interés por desarrollar ciudades o por integrar a las personas que vivían en la Amazonía ¿no? los consideraban más bien chunchos salvajes que estaban armados por flechas envenenadas consideraban a la Amazonía una zona de mucho peligro agreste ¿no? difícil de ingresar y por muchos años fue dejada de lado lo anterior explica por qué la ocupación y explotación de toda esta región amazónica estuvo a cargo principalmente de extranjeros ¿no? primero misioneros católicos frailes ¿no? los franciscanos por ahí jesuitas ¿no? evangélicos ¿no? como estamos viendo en las imágenes ahí el convento de Ocopa en la región Junín la provincia de Concepción era el punto de partida de los franciscanos para evangelizar toda la selva central del Perú hasta lo que es actualmente Pucalpa luego tenemos en la época de la república ya a la época del caucho ¿no? y hubo una explotación del caucho ya hablamos esto en una sesión anterior pero explotando al al nativo ¿no? haciendo prácticamente un sistema esclavista una explotación pasada la etapa del caucho a la Amazonía llegaron inmigrantes europeos astrohúngaros alemanes húngaros por ahí franceses también que tuvieron el interés de entrar a estos lugares a generar ciudades pero ya en la actualidad debido al desinterés que hay de las autoridades y de un plan estratégico y ordenado ¿no? toda esta zona de la Amazonía pues ha sido tomada por narcotraficantes ¿no? personas que se dedican a esta a esta actividad ilegal ¿no? y también a la explotación pues ¿no? de las transnacionales a la extracción de petróleo solamente a la extracción de gas y queda ahí ¿no? no había mayor interés en desarrollar como les digo ni ciudades y mucho menos a las personas dar educación ¿no? integrarlos a la sociedad peruana mencionamos la llegada de inmigrantes europeos por ejemplo a estas zonas de la Amazonía ¿no? dos casos importantes son los inmigrantes alemanes y austriacos que llegaron en el siglo XIX y se asentaron en lo que es Pozuzo Oxapampa ¿no? sin embargo estas colonias no van a tener mucho éxito ni crecimiento económico porque no había un dinamismo alrededor caso contrario en la zona de Chanchamayo y Satipo ¿no? en la selva central de Junín aquí llegaron migrantes italianos asiáticos también chinos y algunos franceses ¿no? en el siglo XIX debido a la cercanía que había con Tarma con Huancayo que es una ciudad que está en el valle del Mantaro había un mayor dinamismo económico que ya lo hemos mencionado en una sesión anterior productos de la sierra llegaban a la selva productos de la selva central que podían llegar a la zona del valle del Mantaro la conectividad con Tarma la presencia de la Orolla que era una fundición había ferrocarril que venía desde Cerro de Pasco y la cercanía a Lima hacía que el flujo sea mucho mejor y mayor que el flujo y el dinamismo económico de Pasco por lo tanto las colonias china italiana francesa que se asentaron en Chanchamayo fueron tuvieron un poco más de éxito que las que se asentaron más al norte en Pozuzo o en Noxapampa hasta recién entrado el siglo XX también mencionar que en el gobierno de Leguía se dio la ley general de tierras de montaña donde se dio facilidades a migrantes entre ellos algunos pocos húngaros para que llegaran a la zona de esa tipo se les dio algunas herramientas para que puedan cultivar la tierra se les dio extensiones de terreno para que puedan ser su propiedad y puedan desarrollar algún tipo de actividad entonces en la Amazonía en la zona norte Iquitos Loreto hubo un desarrollo del caucho que finalmente después del boom exportador también quedó abandonado tenemos colonizadores que llegaron a la selva central del Perú la zona de Oxapampa la zona de Pozuzo con muy poco éxito económico luego tenemos a colonizadores en la zona de Chanchamayo la Mercesa tipo que ellos sí por su cercanía a Lima Tarma La Oroya Huancayo tuvieron un mayor dinamismo económico pero la selva del sur del Perú siguió aislado no hubo una real y verdadera integración del territorio como les mencionaba minutos anteriores la intensidad de la colonización no fue la que se vio en la selva por ejemplo solamente para mencionar algunos datos según datos del censo de 1940 solo había 1032 habitantes en Puerto Maldonado que es la capital del departamento de Madre de Dios y en todo Madre de Dios solo habían 5000 habitantes es decir muy poca población pues para dar un dinamismo económico a toda esa zona de la Amazonía del sur del Perú esta es una lámina que hemos visto en una sesión anterior aquí podemos ver todo el territorio que ha perdido el Perú con sus distintos tratados de límites la gran mayoría firmados por Augusto Beleguía si ustedes se dan cuenta a nosotros nos duele mucho más y hay todavía un resentimiento con los hermanos de Chile por haber perdido Arica y Tarapacá pero si ustedes se dan cuenta en extensión de territorio es un territorio mucho más pequeño frente a lo que hemos perdido en cuanto a Amazonía el Perú no tiene ninguna rencilla ningún rencor a Brasil por ejemplo a pesar que es el país con que más territorio hemos perdido no tenemos rencillas con Bolivia ni con Colombia por haber perdido Amazonía para que nosotros podamos sacar línea y nos demos cuenta que el territorio amazónico nunca fue realmente de un interés o de una prioridad para el país ni para los peruanos además en los mapas del Perú podemos ver que efectivamente el territorio peruano llegaba hasta bien entrada a la zona brasilera sin embargo no hubo presencia real ni del ejército ni de políticos en toda la zona por ejemplo que ahora es el estado de Acre o los puntos cercanos a la zona de la ciudad de Manaos que eran parte de nosotros Leticia si había una pequeña ciudad peruana que se trató de defender ante Colombia pero finalmente se dejó ir hacia territorio del país vecino entonces aquí podemos ver que no hay un sentimiento de revancha por recuperar territorio amazónico nunca fue nuestro interés siempre hubo mayor prioridad los territorios de la costa que los de la Amazonía esta falta de interés por la Amazonía felizmente se quebró en la década de los años 40 cuando hubo un enfrentamiento con el Ecuador que fue el único país que Leguía no firmó un tratado de límites había una reivindicación del Ecuador para tomar fíjense ustedes en la lámina extensas áreas del territorio peruano incluso tomar a Iquitos y tener una salida directa hacia el río Amazonas tomar Jaén y Iquitos que son las dos ciudades importantes peruanas actualmente entonces estos territorios eran reivindicados por el Ecuador pero el Perú tuvo un enfrentamiento con el Ecuador la guerra de Ecuador del año 41 donde aquí sí el país demostró interés por no perder más territorio amazónico por defender lo que correspondía al Perú y finalmente esto se dio con el protocolo de río de janeiro de 1942 que fijó los límites de la frontera Perú Ecuador con la cordillera del Cóndor después de este incidente y con ya un mayor interés por preservar territorio amazónico en el país vamos a ver en los años 60 también al presidente Fernando Belaúnde Terry tratando de integrar territorio amazónico a Perú con su proyecto de la carretera marginal que es una carretera que iba a unir a distintos puntos y ciudades de la Amazonía integralos con los Andes y la costa a lo largo de todo Sudamérica porque este fue un proyecto no solamente que se planteó para Perú sino para todos los países amazónicos muy bien ahora que hemos hablado sobre la Amazonía y el poco interés que demostramos en retener e integrar territorio amazónico en el Perú a lo largo de muchos años ahora les dejo una tarea de un tema actual el 27 de septiembre del año 2020 el Perú y otros 13 países de América Latina y el Caribe suscriben el acuerdo de Escazú el acuerdo de Escazú permite que se vele por los derechos de las personas que viven en la Amazonía derechos de acceso a la información para ver las actividades que se realizan en esta área y que no contaminen que no generen un efecto contrario a la ecología ni al clima promueven la participación pública y justicia en asuntos ambientales sin embargo el Perú no ha ratificado el acuerdo de Escazú el 20 de octubre del año 2020 y aquí hay dos posiciones encontradas los que dicen que el acuerdo de Escazú es importante y necesario para preservar la Amazonía del Perú y por otro lado tenemos la posición contraria que nos dicen que si nosotros firmamos el acuerdo de Escazú estaríamos prácticamente regalando esa zona del Amazonas a que estén bajo jurisdicción y decisión internacional y no estaríamos o no seríamos soberanos en decidir qué hacer con esa parte del territorio amazónico nosotros los peruanos porque siempre estaríamos bajo la lupa de este acuerdo internacional entonces yo les pido por favor que averigüen y analicen un poquito más sobre el acuerdo de Escazú cuáles fueron las razones por las que el Perú no ratificó el acuerdo de Escazú y cómo podemos gestionar en todo caso mejor nuestros recursos naturales sin generar una sobreexplotación como lo vimos en la época del caucho o integrarlo de una mejor manera no solamente los recursos naturales sino también a la gente que vive en esa zona del país muy bien entonces a manera de conclusiones podemos afirmar que el indigenismo aunque se inicia como una corriente literaria su influencia se extiende a política con los siete ensayos de la realidad peruana pintura con Sabogal las ciencias sociales con José Carlos Mariate y el problema del indio arqueología con Julio Cetello la medicina con Núñez Boutrón tuvo como objetivo construir una nueva identidad nacional pensando en la situación social del indígena y el valor de la cultura una reivindicación cultural social y una integración que no es occidentalización sino que es integrarlos con su forma de ser sus tradiciones y vivir de una manera intercultural y por otro lado en cuanto a la vida en la Amazonía podemos dividir el territorio amazónico en tres grandes zonas la zona norte que después de la época del caucho inicios del siglo 20 atraviesa una gran depresión la zona central que por su dinamismo económico cercanía a carreteras ferrocarriles como Tarma y Huancayo logra que algunos migrantes europeos franceses húgaros chinos italianos que están en la zona de Chanchamayos a tipo puedan tener un flujo económico interesante también vemos colonias de austrohúlgaros en la zona del Posuzo de Oxapampa y vemos el sur de la Amazonía más bien que sigue siendo una región aislada a inicios del siglo 20 tiene muy poco interés por su colonización y que realmente el interés por la Amazonía peruana se va a dar en los años 40 cuando con el conflicto con el Ecuador vamos a enfrentarnos y vamos a defender ya nuestro territorio y no vamos a dejar no vamos a ceder tan fácilmente como lo habíamos hecho a inicios del siglo 20 y luego ya propuestas mucho más modernas interesantes e integradoras como la de Fernando Belagunde con la creación de la carretera marginal que hoy lleva su nombre carretera Fernando Belagunde Terri muy bien estimados alumnos muchas gracias por su atención y los espero en una próxima sesión de realidad nacional y regional con los temas de la unidad 2 muchas gracias gracias